En el siguiente fragmento de nuestra conversación, Danilo Aguirre habla del papel del doctor Mariano Fiayos como presidente del Consejo Supremo Electoral y de las elecciones de febrero de 1990. Pero lo gigantesco de Mariano es lo de 90, porque Mariano le ganó solo a Nicaragua, sino porque este es un debate, Carlos Fernando, para América Latina, de que se puede ser militante de un partido, y evidentemente Mariano lo era, no del momento en que el Frente Sandinista llegó al poder, sino de toda la vida de una persona con pensamiento de izquierda, que por supuesto era afín al Frente Sandinista, que se puede tener ese grado de compromiso partidariamente y se puede ser honesto y capaz, y Mariano lo fue. Y tomar decisiones en este caso, de acuerdo a lo que dicta la ley y no a los intereses, digamos, de un líder político o de un partido político con el cual está vinculado. Ni siquiera las presiones, había muchas presiones. Esa noche del 25 de abril de 1990, 25 de febrero. Del 25 de febrero, quiere decir, fue una noche famosa. Oye, hubo presiones de todo tipo y pensamientos que iban y que venían, pero Mariano y Colume contó y dio un resultado. Es cierto, hubo un impase entre el primer anuncio y el anuncio que se dio a la medianoche, ya casi, de que las proporciones eran irreversibles para la Unión Nacional Opositora, y había estado por medio las conversaciones de Carter con el presidente Ortega y con el resto de la dirección nacional. Pero Mariano, su personalidad no daba como para que en ese momento, jefe o caudillo alguno le dijera, mira, hay que cambiar esto o hay que retroceder en esto. Me voy, si se fue después, se fue después precisamente porque la reforma que se hizo de la nueva ley electoral le quitó las funciones al Consejo Supremo de nombrar los presidentes y los primeros miembros de la Junta Receptora de Votos hasta los tribunales departamentales. El argumento que él da, y yo recuerdo que renunció una vez, luego volvió al cargo, no se fue definitivamente, y finalmente una renuncia definitiva, él dice, yo no quiero hacerme responsable de un sistema electoral que no vamos a tener garantías y capacidad realmente de administrar una elección con imparcialidad y con eficiencia. Y tenía toda la razón en cuanto a que la elección se pudiera manejar con, con, como podríamos decir, con el rigor con que él había manejado las otras dos, porque comenzó una competencia entre los partidos políticos de oposición por nombrar sus miembros de las juntas y de los consejos sacados de ternas, pues que eso estableció la ley electoral, que volvió prácticamente una anarquía. Fue difícil, fue difícil que se pudieran conciliar. Al final, por supuesto, la elección, las otras dos elecciones, en cuanto a la contada de los votos, no podemos decir a estas alturas que hubo algún intento fraudulento, pero sí no tuvieron, no tuvieron el peso de la personalidad, el orden, la capacidad, la magistratura, la visión estadista de Mariano. Estamos hablando de la elección de 1996 que gana al mundo alemán. Mariano Fieres renuncia en la primera parte de ese año 96. Sí, es que creo que en 95. 96. 96 fue la razón, sí. Él renuncia antes porque no está conforme con la ley electoral. Es una ley electoral que él no le va a dar a él, esa es buena su palabra, pues, la facilidad de desempeño con que él ha venido manejando ese proceso. Y si no lo puede manejar así, no garantiza los resultados y se fue.